La manera de manejar el papel ha sido un poco de picto-escultura, porque tiene volumen y tiene mucha materia, entonces el papel es un papel especial que hago yo porque me dan la pulpa y entonces lo manejo como si lo modelo y lo utilizo como casi como si fuese barro, como si fuese escultura. Sigue habiendo, quizá por la manera de proceder que tengo con las piedras, que sigo trabajando como un egipcio hace 4.000 años, con el puntillo del martillo y cortando, hay una conexión. Por eso y por la simplificación del lenguaje que he llegado a unas culturas que son de signos, entonces conecta con esa escultura primitiva. Adiós. Adiós. Chau. ¡Gracias!